Y la cosa suena rá Y la cosa suena rá Escovito un papá Si no, y vengo con problemas Seca la maquera Seca la maquera Seca la maquera, si no, y vengo con problemas Y es Joby Loo Y queremos saber dónde están los amigos Que están tomando su cervecita Con la manita arriba, arriba la mano, arriba la mano Arriba, 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 arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba la chela, arriba, arriba la chela Insisto, salud, salud Eso dice Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, Scooby Loo Papá Y la cosa suena ra Si quieres combia, paisame la paz de vida Si quieren combana, paisame la paz de vida Si no, te voy a romper la paz Saca la maguera, saca la maguera Saca la maguera, si no, y de ningún problema Saca la maguera, saca la maguera Saca la maguera, si no, y de ningún problema Y en het proleto, pa pa Por ahí un tema que viene sonando Hace poquito ahí en las diferentes estaciones de radio Algo bien pegajoso ahí para los amigos que andan echando la cervecita Al estilo de los chicos del Fiesta Ahí para que lo disfruten en la voz de mi amigo Leo Así que vamos a presentarles este tema Entonces la cerveza ahí para que lo disfruten Saludcita compadres, que la pasen bien alegre La energía musical Voy a saludar al DJ Panta Con una chilita bien fría Y a toda la gente te dejan hacer bailar Yo en el tren siempre me respondo a esa bella Voy por una chela para ponerme a chupar Paso por mi negra que le gusta cotorear Que el mundo sabe lo que más lo puede soñar Que el mundo sabe lo que a mí me gusta bailar Y lo que pasa es que le acaban de enseñar Y que esa cerveza se convierte en sangre Eso Saludcita muchachos, saludcita Por ahí los amigos tienen cubata Brava Dorada Ais Hasta unas coronas por ahí Que rico, que rico, que rico Y vamos cantando ese corito que dice Las manos dereertas, arriba y con un bote de cerveza Las manos derechas, arriba y con un bote de cerveza Se va a volver a la carrera Y con Jolita Y a toda la gente tiene ganas de bailar Y a toda la gente tiene ganas de bailar Y a toda la gente tiene ganas de bailar Voy por una chica que la voy a hacer de chupar Paso por una negra que le gusta cotorear Y a toda la gente tiene ganas de bailar Y a toda la gente tiene ganas de bailar Y a toda la gente tiene ganas de bailar Y a toda la gente tiene ganas de bailar Y los amigos de la Llegana también americanas Dicen salvacitas también Otra cerveza compadre Una famosa Una famosa compadre Y saludacita compadre Pero también necesitamos un poquito de limoncito Salito Y hasta un jugo para ocho Dicen por ahí los que saben de cerveza Y yo no, yo no Eso Y ahora cantando con los chicos desvienzan Que lo diga Walter Saludita Walter El duero pulvón No le entra Eso, no le entra dice ¿Qué es lo que dice? Los mandadores se riman con los botes de Se desamos una bandierita y volviendo la escalera Los mandadores se riman con los botes de Se desamos una bandierita y volviendo la escalera Los mandadores se riman con los botes de Se desamos una bandierita y volviendo la escalera Vamos el duero pulvón Los mandadores se riman con los botes de Se desamos una bandierita y volviendo la escalera Con una cerveza Con una bandierita y volviendo la escalera Con una cerveza Con una bandierita y volviendo la escalera Con una bandierita y volviendo la escalera Con una cerveza, con una cerveza Y una vuelticita y volviendo la cadera Y de ese secreto aguanto con el campán Con mucha energía Nuestro gran amigo, Mr. Rael Con el sabor Y con una cerveza, con una cerveza Y una vuelticita y volviendo la cadera Con una cerveza, con una cerveza Y una vuelticita y volviendo la cadera Con una cerveza, con una cerveza Y una vuelticita y volviendo la cadera Con una cerveza, con una cerveza Y una vuelticita y volviendo la cadera Eso ahí como le hacían un poco de merengue Ahí a la gente bonita que necesita algún tema Lo quiere escuchar, lo quiere bailar Con muchísimo gusto se acercan acá con nosotros Y nos hacen llegar cuál es ese tema Y con muchísimo gusto les vamos a complacer Para eso estamos, para pasarla bien alegre Todos juntos Así que vamos con más música entonces Para ir saludando siempre a toda la gente Querida de este bello lugar A los organizadores, también a los amigos De la municipalidad, muchísimas gracias Gracias por tomarnos en cuenta A los amigos del cocode también Ahí por ahí también, qué rico el almuerzo Cayó, pero de perlas ese almuerzo hoy Así que vamos con más música Por ahí dice el amigo, un poquito de cumbia Quiere bailar ahí cumbia Está bien más, con placer Ahí para que sigan bailando ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.